Bueno, buenas tardes Vamos a empezar con el seminario de hoy Hoy nos va a hablar Julia Plapnick que está ya en University pero oriente de acá de Córdoba y nos va a hablar sobre ecumología y construcciones de categoría extensoria de Phoenix Muchas gracias Julia Bueno, gracias Cristian, gracias Sonia por la invitación y también a Martín y a Guille que me convencieron el semestre pasado de dar el seminario y gracias a todos por estar acá y escuchar Este es un trabajo, bueno esta charla está basada en un trabajo conjunto con un colaborador y amigo que quiero mucho Chris Negrón que está en University of Southern California y este año fue aceptado en Transactions y la idea de lo que les quiero contar bueno, ahora les voy a contar en una página igual la idea, pero es como la ecumología y ciertas construcciones de categorías tensoriales finitas se comportan entre ellas o como la ecumología cambia con ciertas construcciones aunque me voy a focalizar en ciertas propiedades entonces la idea de la charla y por favor palmen cualquier minuto en un momento si tienen preguntas o si algo no es muy claro y espero poder contestar o si no se entiende la letra también la idea de la charla es que primero voy a dar una idea más o menos rápida de la definición de categorías tensoriales y algunas de las construcciones que voy a estar mirando o al menos mencionar algunas después voy a contar un poco cómo vemos comología de categorías en este paper porque hay distintas formas y después quiero focalizarme en esta propiedad de generación finita de la comología contarles un poco cuál es el enunciado de la conjetura y cuál es la historia o qué se sabe y bueno acá me comí una letra buenísimo y después contarles sobre los resultados con Cris algunas de las pruebas que más que nada tiene que ver con esto de la ecumología y sobre todo esta propiedad de ser de tipo finito y construcciones cómo eso cambia bajo ciertas construcciones entonces bueno voy a empezar con una definición de categorías tensorial finita acá yo voy a suponer que perdón que K es algebraicamente cerrado no necesariamente en todo lo que haga voy a necesitarlo pero la verdad que a mí me gusta mucho más que ese algebraicamente cerrado es todo más fácil si no muchas de las cosas valen si el cuerpo es perfecto y cosas así y lo que sí la categoría en este caso va a ser sobre un cuerpo que la característica va a cambiar según los resultados muchas de las cosas van a valer para característica P y característica 0 pero al final algunos de los resultados van a ser para característica 0 igual les voy a avisar cuando eso pase y bueno capaz que esto no lo debería haber hecho en este color porque después va a haber un código de color bueno entonces ¿qué es una categoría tensorial finita sobre un cuerpo K? es una categoría que para empezar es abeliana y K lineal o sea tenemos sumas directas tenemos un objeto 0 tenemos núcleos y conúcleos de los morfismos tenemos sucesiones exactas de objetos K lineal quiere decir que los espacios de morfismos en mi categoría son espacios vectoriales sobre el cuerpo y por eso es muy importante quién es el cuerpo es en esta parte es en esta parte de K lineal que juega un rol fundamental y la composición tiene que ser también portarse bien con esto tiene que ser bilineal esto bueno esto es una primera estructura que vamos a tener o que le vamos a pedir después vamos a pedir que la categoría sea monoidal o sea que no solo vamos a tener esta estructura abeliana esta suma directa sino que vamos a tener un producto tensorial y como siempre en categorías queremos que las cosas se porten bien queremos un producto tensorial asociativo pero eso lo vamos a pedir mediante un morfismo de asociatividad el asociador que le voy a poner alfa vamos a tener un objeto que va a ser un objeto distinguido en la categoría que va a ser la unidad para este producto tensorial pero de nuevo para decir que es la unidad necesito decir que hay ciertos morfismos que hacen que este objeto uno sea la unidad a derecha y izquierda para el producto tensorial y tengo que tener axiomas de compatibilidad voy a tener un pentágono y voy a tener triángulo este pentágono bueno yo creo que todos más o menos saben no sé si todos saben supongo que todos saben la definición más o menos de categoría tensorial o estamos bien bueno la idea es que esto son las distintas formas que puedo poner paréntesis en cuatro objetos y quiero que todas estas formas sean coherentes básicamente eso es lo que este diagrama conmutativo me va a estar diciendo además con esta idea de monoidalidad de producto tensorial también quiero un poco más que en general esto es lo que me va a hacer que la categoría sea tensorial es que bueno además de abeliano es esta parte de rígida es que quiero que existan duales a izquierda y a derecha yo voy a escribir uno de los dos en la categoría o sea que para todo objeto de mi categoría yo tenga duales a izquierda y a derecha pero un dual no es solamente otro objeto que sí voy a necesitar otro objeto pero también necesito tener ciertos mapas que son de evaluación y coevaluación bueno hay otro más porque este escribí para un solo lado escribí para la derecha o la izquierda no sé cuál es cuál la verde encima y como siempre tengo que tener ciertos axiomas de compatibilidad que se llaman los axiomas del zigzag y que gráficamente uno los ve como que podés estirar ciertas curvas básicamente porque gráficamente uno entiende que ciertas de estas cosas son las evaluaciones y las coevaluaciones y los estás tensoreando y los podés hacer que sean la identidad la idea de duales si uno no es familiar tiene que pensar que es algo muy similar a tener duales en espacios vectoriales en espacios vectoriales la idea de evaluación es evaluación entre una función o sea el objeto acá sería el dual lineal del espacio vectorial y esto sería lo que uno se imagina la evaluación evaluar una función lineal en un vector esta coevaluación es un poquito distinta y de hecho esta noción de rigidez nos va a dar condiciones de finitud en la categoría sobre todo cuando trabajemos con espacios vectoriales ser rígido está relacionado con que el espacio vectorial sea de dimensión finita para que exista una coevaluación de este tipo que realmente satisfaga este tipo de axiomas y bueno lo que uno haría es mandar el 1 a una suma de una base dual así no sé si se ve muy bien pero el 1 lo mandaría a la suma de una base dual algo así y si es finito estamos bien por eso o sea si es de dimensión finita lo escribí así si no uno puede probar que no existe en espacios vectoriales pero bueno la idea es que se generaliza esto básicamente o sea es como tener duales en espacios vectoriales la moraleja lo otro que voy a pedir son cosas más o sea tener una categoría tensorial finita es mucha estructura como vieron monoidal esto es una propiedad es rígida o no es rígida y ya después cuando veamos álgebras de Hoff les voy a mostrar cómo eso se traduce abeliano es una estructura y ahora necesito ciertas propiedades en mi estructura entonces voy a seguir pidiendo cosas voy a pedir que mi categoría sea finita que sea finita quiere decir que cumpla a nivel abeliano a nivel de categoría abeliana varias cosas y bueno vamos a pedir que tenga suficientes proyectivos o sea que cada objeto tenga una cubierta proyectiva que los objetos tengan longitud finita de Jordan Helder digamos que la dimensión de estos espacios vectoriales que les dije que teníamos acá por estar en una categoría lineal que eran los espacios de morfismos de mi categoría sean de dimensión finita o sea vamos a tener muchas cosas de finitud acá y la última es que quiero tener bueno esta es una categoría abeliana entonces está la noción de un objeto simple un objeto que tiene como subobjeto solamente a sí mismo y al cero entonces quiero que estos objetos simples sean una cantidad finita salvo isomorfismos y esta última condición o sea hasta acá en general uno piensa que es una categoría multitensorial si hubiéramos pedido semisimple estaría en multifusión pero agregar esta condición de que la unidad que mi objeto distinguido mi uno para el productor tensorial sea simple hace que sea una categoría tensorial sino de otra forma esto se dividiría en una suma de simples este uno y si fuera semisimple sería fusión mucho de lo que yo hago de estudiar categorías de fusión pero bueno esta parte que es concomología es en casos no semisimples entonces déjenme dar un ejemplo vamos a estar con vamos a pensar en álgebras de hoff o sea vamos a tener una álgebra una coálgebra una estructura de esta álgebra de coálgebra juntas van a ser una vialgebra y van a tener van a admitir esta antípoda entonces lo que vamos a mirar vamos a mirar la categoría de representaciones de mi álgebra de hoff voy a estar trabajando y acá me olvidé escribirlo pero en general voy a trabajar con álgebras de hoff de dimensión finita y todas las representaciones que mire van a ser de dimensión finita para que las cosas funcionen bien entonces yo quiero estudiar esta categoría de representaciones de mi álgebra de hoff y de hecho esta va a ser es una categoría tensorial finita y entonces bueno si queremos hacer el producto tensorial de dos representaciones vamos a tener que es de nuevo una representación y la acción o la estructura de representación va a estar inducida por la comultiplicación voy a actuar en cada factor en B voy a actuar con H1 por ejemplo y en W con H2 o sea con la notación de Swindler después voy a tener una representación trivial que va a ser mi unidad y en este caso viene gracias a la comunidad y lo de duales y por eso les dije que era una propiedad es como vamos a mirar al espacio vectorial dual pero necesitamos darle cierta acción y la acción va a venir con la antípoda y dual izquierdo o derecha va a depender si estoy actuando vía SH o la inversa de S en H y por eso es una propiedad porque si tengo una vida álgebra que sea álgebra de Hoff es simplemente una propiedad y solamente para decir algo para que nos quede una idea que me olvide decir que sea una categoría beliana finita es básicamente o es equivalente a que esto sea la categoría de representaciones de sobre un álgebra de representaciones de dimensión finita sobre un álgebra de dimensión finita por eso también necesito pedir esto para que algunas de las condiciones de finitud se vayan cumpliendo y dimensión finita de las representaciones en sí como les dije la voy a necesitar para que realmente tengamos la parte de los duales es más que nada para que existan evaluación y co-evaluación entonces este sería un ejemplo para tener en mente representaciones de un grupo espacios vectoriales dados por grupos y cosas de este tipo bueno entonces les voy a contar algunas de las construcciones de álgebra de Hoff y de Juli una pregunta a lo que dijiste repetir de nuevo por qué dijiste que lo del antípode es una propiedad y no una estructura viste que si vos tenés una vialgebra el antípode existe o no existe o sea es un álgebra de Hoff o no por ejemplo una categoría trenzada yo te puedo dar una misma categoría y te puedo dar dos trenzas distintos eso es estructura yo te estoy dando algo extra no estoy chequeando si lo cumple o no depende de cómo lo veas es la existencia del antípode una propiedad es algo que vos chequeas sí o no existe o no algo así o sea o tiene duales o no tiene no es que le voy a poder dar distintas estructuras de duales no sé cómo decirlo bien pero creo que tienen que ver que la antípoda si existe es única por eso uno la piensa como simplemente una propiedad y no una estructura más porque si hubiera más sería una estructura es como las dos cosas es que o existe o no existe o sea para tener los duales básicamente o existen los duales o no existen y eso está como asociado a esta idea de que si yo te doy una vía álgebra o admite una antípoda o no y si la admite es única exactamente las dos cosas es el inverso de la identidad por el producto de convolución exacto si existe el inverso o no de bien fijo la identidad exacto por eso es una se lo puede ver como una propiedad porque lo que vos te vas a preguntar es la existencia o sea ser una álgebra de hoff es como una propiedad de una vía álgebra eso quise decir no sé si lo dije muy bien pero no solo la existencia sino la unicidad eso es lo que garantiza que es una propiedad porque si hubiera más de una forma sería una estructura más si tenés razón si hubiera más de una forma sería una estructura más que es lo que pasa con la trenza o con el producto tensorial bueno está bien me quedo pensando metafóricamente eso entiendo lo que me están diciendo pero me quedo pensando pero es eso es que no le podés dar asignar más de uno es sí es única es lo que dice Héctor sí pero cambia mucho la estructura del objeto si tiene o no tiene por eso me quedo pensando bueno también cambia mucho exacto va a ser o no una categoría tensorial o va a ser algo distinto y por eso me hace bueno bueno entonces si empezamos con álgebras de Hoff de dimensión finita podemos construir algunas yo estoy haciendo algunas cosas en álgebras de Hoff para que sirvan de ejemplos para que después veamos las construcciones en categorías tensoriales algo que uno puede mirar es al al dual otra cosa que uno podría mirar es a los twists del álgebra de Hoff o sea acá lo que voy a estar considerando es que tengo voy a estar twisteando la comultiplicación o sea la estoy cambiando con un twist de estos de Dreamfeld creo que se llaman es un elemento invertible en H tensor H que tiene ciertas propiedades que porta bien con el producto tensorial de cierta forma así lo pusimos en el paper creo que sí entonces estamos teniendo una nueva álgebras de Hoff vía de formarla con multiplicación también podríamos deformar la multiplicación usando ciclos voy a deformar la multiplicación acá y otra cosa que podríamos hacer es considerar el doble del álgebra de Hoff estas son algunas construcciones y no voy a entrar muy en detalle porque en realidad la idea es como asociarlas a otras construcciones de categorías tensoriales pero si estas cosas les son familiares las quiero mostrar en este contexto de categorías tensoriales finitas entonces una construcción popular digamos no sé si popular pero una construcción vamos en categorías monoidales incluso es que si uno empieza con una categoría monoidal puede construir el centro de Dinfel y lo que obtiene es una categoría trenzada o sea no solo tengo mi producto tensorial sino que es conmutativo o sea X tensor Y es isomorfo Y tensor X y no solo que es conmutativo en ese nivel sino que esta trenza se porta bien con mi asociatividad hay dos axiomas del hexágono que se satisfacen que son más o menos la idea de la ecuación de trenzas o de la ecuación de Young Baxter en el caso estricto más o pensándolo o sea cuando la asociatividad en mi categoría es trivial uno podría pensar más o menos en esa imagen para ver lo que estamos pidiendo o sea es que estas reglas de fusión o sea como tensoreo dos objetos sea conmutativo pero un poco más no alcanza con eso tiene que estar a nivel de estructura también a coherencia y lo que estamos haciendo acá es tomamos objetos en C pero les agregamos una media trenza se le es una categoría que es más grande que mi categoría con la que empecé y que es trenzada además y este es bueno este centro por ejemplo cuando estoy mirando a las representaciones del doble de H esto es el centro de las representaciones de H se está asociado de esa forma otra construcción interesante o otra cosa que nos gusta mirar cuando estudiamos categorías tensoriales a veces ser equivalente como categoría tensorial es difícil y se miran otras ideas de equivalencia y una cosa que miramos mucho es equivalencia morita y esto está asociado con el dual con ver duales de una categoría esto vamos a considerar duales de mi categoría con respecto y acá no es el dual así como así sino que es con respecto a cierta categoría módulo m va a ser una categoría módulo sobre C que va a ser exacta e indescomponible son algunos adjetivos que necesitamos indescomponible que no se partan otras categorías módulos con categoría módulo me refiero que tengo o sea es la categorificación de la idea de un módulo o sea voy a tener un nuevo producto digamos una acción entre C y mi categoría módulo y eso me da algo en la categoría módulo de nuevo y bueno tiene que haber compatibilidades y cosas como generalmente y como definimos esto esto simplemente son los endomorfismos de M que respetan su estructura de C módulo o sea son funtores de C módulo básicamente bueno esta es otra de las construcciones que nos gustan y me quedé sin espacio así que voy a usar este lado y esta construcción es muy útil porque nos deja relacionar varias cosas por ejemplo cuando estábamos acá y teníamos H y teníamos H twisteada con J uno podría ver las categorías de representaciones y acá y acá podría tener un puntor a BEC acá también tengo un puntor a BEC y esto me va a dar una estructura de categoría módulo en BEC y acá voy a obtener una categoría módulo que le voy a poner MJ que va a ser BEC pero va a tener la acción o sea cuando yo mire la acción de de mis representaciones va a tener un twist o el twist va a tener lugar ahí va a aparecer otras formas de ver cosas por ejemplo si yo quiero ver Julia ese que hiciste de H H J que es el twist es un morfismo que induce algo entre los rep o son flechitas para indicar nomás alguna cosa déjame que piense lo que quise decir con la flecha en realidad pensé en indicar cosas pero debería haber un morfismo acá sí sí debería haber un morfismo porque cuando las categorías acá nada más lo único que estoy haciendo déjame que piense porque no quiero decirlo mal porque estas dos categorías o sea el H lo único que cambia es en este twist es una equivalencia categórica en las categorías es una equivalencia de las categorías es por lo único que estoy haciendo H o sea eso cambia la estructura tensorial creo el twist o no sí es una equivalencia tensorial pero es una equivalencia tensorial esto no me acuerdo quién lo probó me acuerdo que lo vimos en el curso de Billón me parece pero no sé si era R viejo no sé si Dreamfield creo que Dreamfield o salió de quién pero sí la verdad no me acuerdo pero sí si tenés estas dos categorías que son equivalentes o sea Rep H equivalente no sé cómo poner acá H' es porque hay un twist entre ellas que las relaciona y el punto eso que está escribiendo de Rep H a Bec es el puntor de fibra sí son puntores de fibra el otro puntor de fibra también claro es lo que decís el M que vas a tomar en cada una es el Bec claro pero en una le voy a poner la tipo acción trivial y en el otro le voy a hacer que este este J va a aparecer cuando escribas la estructura cuando escribas lo que pasa es que yo hice trampa porque no escribí todo yo nada más escribí esta parte pero para que sea realmente una acción vos tenés que tener un morfismo como cuando actuamos que si vos haces un producto acá en C después se tiene que portar bien hay un bifunctor es el bifunctor inducido puede ser por esa equivalencia de tensorial de categoría entre Rep H y Rep HJ claro sí ok bueno gracias perdón la interrupción no no importa está bien gracias así se entiende y entonces tenemos por ejemplo lo bueno es que por ejemplo si queremos ver como Rep del dual se relaciona con Rep de H se puede ver que es equivalente o Morita equivalente o es el dual de Rep H con respecto a la estructura de categoría de módulo en BEC y acá lo que voy a necesitar es cambiar lo que estoy escribiendo cuando digo COP acá es que es el producto tensorial opuesto estoy usando el producto tensorial opuesto de antes pero lo que estoy queriendo decir es que igual puedo recuperar esta categoría mirando básicamente a duales de Rep H eso es lo que estoy haciendo y esto es porque después vamos a hacernos preguntas sobre esto el tipo de pregunta que nos vamos a hacer es bueno digamos que tengo H que tiene cierta propiedad que puedo decir de las cosas que son duales a H duales acá obviamente el M va a ir cambiando entonces tengo que ver si es uniforme bajo todos los M bajo todas las categorías módulos que admite bueno y se puede hacer algo parecido con el otro que es el que estaba preguntando justo Héctor y voy a hacer algo muy parecido pero voy acá acá ahora J lo que me va a estar haciendo me va a modificar la multiplicación bueno modifico me quedo horrible y va a actuar tipo un cociclo no de la otra forma y de nuevo necesito el producto tensorial opuesto bueno entonces como que estamos viendo de nuevo acá aparecen dos cociclos aparecen todas o sea es como que se están relacionando estamos relacionando todas las construcciones de acá básicamente usando estas dos construcciones de categorías tensoriales el centro y los duales entonces una pregunta que es la que voy a hacer después igual es como las diferentes construcciones que tenemos de categorías tensoriales afectan ciertos invariantes o propiedades de nuestras álgebras de Hoog o de nuestras categorías tensoriales finitas lo que yo voy a estar mirando son propiedades comológicas en este caso igual todavía no llegué a esto ahí mira me salté a esta hoja bueno pensé que no lo había escrito perdón entonces otras construcciones que vamos a utilizar son equivariantización y de equivariantización para hacer la equivariantización lo que tengo que tener es tener una acción categórica voy a tener un grupo finito y voy a actuar en mi categoría C eso quiere decir que lo que voy a estar considerando son una acción categórica es un puntor monoidal puntor tensorial entre estas categorías tensoriales acá el producto tensorial está dado por el producto del grupo y estos son autofuntores de C que son tensoriales en sí mismos entonces hay dos tensores acá porque esto es un puntor tensorial entonces hay como dos estructuras tensoriales que se tienen que respetar y usando esta acción lo que yo voy a mirar son los puntos fijos o sea los puntos fijos pero la sí la G los puntos equivariantes los objetos equivariantes de esta acción básicamente y esto es lo que llamamos la G equivariantización son pares son objetos X en C que vienen con un mapa que cuando yo aplico ponele que a este le llame vamos a llamar este Rho o sea son pares que tengo X Mu y que lo que pasa es que Mu de G es un isomorfismo entre esto o sea que haber actuado por G me deja isomorfo a X y estoy diciendo de qué forma me lo dejo entonces son pares son los objetos G equivariantes son los puntos fijos bajo esta acción esto es una nueva categoría tensorial y es útil y lo interesante es que hay una operación inversa digamos a esto que se llama de equivariantización bueno voy a escribir eso y que para poder hacer la de equivariantización tenemos que medio que empezar al revés vamos a empezar con una categoría que tenga una copia de rep G metida adentro de una manera buena en qué sentido buena que si yo miro el álgebra de funciones no sé qué notación usar pero bueno por ejemplo así es el dual lineal del álgebra de grupo ese que le escribe no de G también esta es una álgebra conmutativa en C por esta condición va a ser una álgebra conmutativa en C y entonces lo que voy a hacer voy a definir una equivariantización que le vamos a poner C sub G y que van a ser los módulos por ejemplo van a ser los módulos en mi categoría módulos no sé cómo escribirlo pero a ver espero escribirlo en el lado correcto o sea son módulos en C son módulos adentro de C o sea esto es un álgebra en C y voy a considerar módulos adentro de C o G módulos no sé módulos de este álgebra especial y como el álgebra es conmutativa lo que resulta es de nuevo una categoría tensorial si no no sería sería multitensorial o cosas así o ni siquiera habría problemas con los home spaces con los espacios de morfismo y no quedarían espacios vectoriales básicamente y esto se llama G equivalentización G de equivalentización perdón y son inversas esta y esta o sea que una cosa es que cuando yo hago esto siempre me queda adentro de CG una copia de RepG por ejemplo cuando hago la equivalentización para dar una idea otra otra operación linda que tenemos el producto de línea cuando hace si en la G G equivalentización cuando C es la categoría y representación es de un álgebra de Hov eso te devuelve algo estándar o no pensé tendría que pensar si hago B y aquí orientizo me da RepG no estoy tan segura así sin pensar no sé si Martín vos tenés creo que es el producto semidirecto del álgebra de Hov por por el álgebra de grupo no es nada muy así te queda Rep de esto te queda cuando equivalentizas tiene sentido por el tamaño probablemente la categoría de módulos tenés el producto semidirecto del grupo con la H Rep de G Rep de H a la G te queda Rep de H producto semidirecto G algo así bien gracias bueno el producto delínea que es tipo un producto directo en el caso no semisimple es un poco más delicado no es tan trivial trabajar pero bueno y una teoría muy linda que es la de extensiones de Tingoff Nixik y Ostrik que si uno empieza con C una categoría tensorial bueno tensorial finita uno puede extender extender no siempre pero bueno hay obstrucciones para que esto pase y son obstrucciones como lógicas pero bueno la idea es extender por un grupo que van a ser estas categorías estas van a ser subcategorías o van a ser categorías abelianas pero la categoría que está indexada por el elemento neutro del grupo va a ser mi categoría original y en realidad estas cosas de acá no es que van a ser cualquier cosa sino que van a ser categorías módulos invertibles sobre la componente trivial y básicamente lo que me está diciendo esto es como que esta categoría está graduada por mi grupo G o sea lo que estoy haciendo es que cuando yo hago el producto tensorial entre componentes cae en la componente que tiene índice dado por el producto de los elementos en el grupo o sea es como que respeta la graduación del producto tensorial y después hay una noción que no quiero entrar mucho en detalle pero hay una noción de sucediones exactas con respecto a categorías módulos que hubo trabajos primero de Bruguier y Natale sobre sucesiones exactas de categorías tensoriales y después Stingoff y Yelaki generalizaron esto porque en este contexto generalmente lo que te quedaba es que una de las categorías tenía que ser Hoth porque había un cierto juntor de fibra ellos lo generalizaron pero para eso necesitaron traer a la a la sucesión exacta una categoría módulo para que en vez de que te quede un juntor de fibra te quede algo más y puedas tener cosas más generales igual no creo que entre en detalle en esto pero en el paper también estudiamos algunas cosas asociadas a estas sucesiones exactas y bueno hay unas algunas cosas interesantes respecto a eso entonces ¿qué cumología o cómo vamos a estudiar cumología en este en este contexto? lo que vamos a mirar son extensiones en C de X a Y y esto van a ser simplemente clases de equivalencia voy a escribir en extensiones pero ahora voy a decir que es y yo siempre tengo problemas de cuál va para cuál extensiones escribí horrible acá extensiones de X por Y pero ¿qué serían estas extensiones de X por Y? van a ser sucesiones exactas en mi categoría voy a empezar por Y y voy a tener N objetos de mi categoría en el medio después voy a tener el X y después voy a llegar al 0 y esto es una asociación exacta en C que como es abeliana no hay problema podemos hacer asociaciones exactas y eso va a ser las extensiones que vamos a estar mirando entonces vamos a utilizar estas extensiones para definir la comología de C la comología de C va a ser simplemente mirar a extensiones o autoextensiones de la unidad de mi categoría de distintas longitudes y voy a sumarlas y esto en general es una álgebra graduada conmutativa y esto es un resultado de Mariano Suárez Álvarez entonces es bastante un objeto interesante pero no solo eso también podemos definir ciertos o podemos mirar ciertas otras extensiones en vez de mirar simplemente autoextensiones de la unidad ahora vamos a empezar con extensiones que empiezan en uno y terminan en cierto o en la unidad y terminan en cierto otro objeto de nuevo voy terminando las de cualquier longitud de estas extensiones voy a hacer sumas y esto lo que tiene lindo es que va a ser un módulo sobre este álgebra la idea es que para hacer los productos o sea para hacer el producto acá o en general o para hacer las estructuras lo que uno puede mirar es al producto que le dicen slice no sé bien cómo traducirlo pero esa es una forma de mirar y otra cosa que uno puede pensar bueno voy a escribir dos cosas pero bueno esto o sea este conjunto de extensiones tiene varias cosas una es que primero que también tenemos cierta estructura de suma la de la suma de Bayer entonces tiene una estructura de grupo después tenemos este no es slice es slice que la idea es que lo que vamos a hacer es como pegar dos extensiones que si por ejemplo yo empiezo déjenme que voy a escribir la operación que quiero hacer pero si tengo extensión de n n acá por ejemplo de z por i y agarro algo m de z por ya usé z de x por i esto me va a dar una extensión ahora de longitud n más m pero como yo estoy sumando no hay problema de x por z y entonces básicamente lo que uno hace es las pega las extensiones o sea acuérdense que esto era tener no puse una de menos y acá x y acá cero y acá voy a tener z esto se parece como una graduación por grupo y de algo así o no esto está relacionado que no sé si es quizás lo que vos estás viendo está relacionado con pensar en ciertos morfismos en una categoría derivada con eso está relacionado entonces quizás que por ahí venga pero debería pensar más para decir así algo entonces básicamente lo que podemos hacer que no querría usar otra hoja pero es como bueno empezamos en z y ahora tenemos no sé doble b primero n más m y le vamos a ir metiendo en el medio hasta los doble b hasta el doble b uno y terminar en el x y en cero y ciertos doble b van a ser todas estas cosas después voy a eliminar este del medio y voy a tener todos estos o sea ciertos doble b i van a ser los e i o los fi no sé si se entiende la idea o si sería mejor si lo escribo en otra hoja ¿entiendes? entonces este es el producto y lo otro que es lindo que bueno no lo escribí ahí porque me quedé sin lugar pero es que imagínense que si uno empieza y eso te da la estructura de las dos cosas de álgebra y de módulo si uno se fija porque bueno yo acá puse cualquier x, z, y, x pero podríamos haber puesto el uno en ciertos lugares y eso les va a dar y la otra cosa a tener en cuenta es que si yo estoy con esto perdón con un uno acá y yo hago el producto tensorial por x ahora me va a dar una autoextensión como es exacto todo anda bien son las cosas que vamos a estar mirando entonces ahora si les puedo contar la conjetura por fin una categoría tensorial finita es de tipo finito decimos que es de tipo finito si esta álgebra es finitamente generada la acumulogía de autoextensión es esta y además si todos estos módulos son finitamente generados para cualquier x en c y lo que Tingoff y Ostrich conjeturaron es que toda categoría tensorial finita es de tipo finito la conjetura la escribieron también para el Jerez de Hoff aunque muchas de estas cosas se saben de hace mucho porque para grupos esto se estuvo estudiando desde hace muchísimo antes y voy a dar una pequeña historia que es horrible esta slide porque tiene muchas cosas pero la voy a decir bien rápido no se preocupen algunos resultados son en característica cero otros en característica positiva o sea esto como les digo es viejo se empezó a estudiar hace bueno no es viejo pero hace mucho se viene estudiando esto o sea la conjetura de ellos es del 2004 pero ciertas cosas se saben de mucho antes incluso Carson lo probó para grupos antes todavía pero bueno Friedlander y Parcial en los 80 estuvieron comología de álgebras envolventes fingidas Ginsberg y Kumar estuvieron estudiando en característica cero comología de grupos cuánticos Friedlander y Sussling en un paper muy lindo estudiaron comología de esquemas de grupos finitos con característica positiva después Masnack Petzova Shauenburg y Witherspoon tienen resultados sobre álgebras de Hop punteadas con grupos de group like abelianos con ciertos algunas restricciones ellos probaron que en ese caso esas álgebras de Hop son de tipos finitos o sea que la comología es finita y los módulos también bueno finitamente generados después hay trabajos sobre grupos cuánticos pequeños en característica cero de Gordon y de Wendell Nakano Parshall y Thielen no lo puedo decir bien bueno él estudia cosas súper súper grupos y también él probó sobre esquemas de súper grupos son de tipo finito Friedlander y Negrón en 2018 y después Negrón en 2020 probaron que los dobles de ciertos de Drinfeld los dobles de Drinfeld de ciertos esquemas de grupos infinitesimales son de tipo finito primero tuvieron ciertas restricciones después Chris lo extendió Andruskevich Angiono Pepsova y Witherspoon en el 2020 acá Iván Hilfri de corregirme si estoy diciendo algo mal pero bueno probaron tipo finito para álgebras de Nichols de tipo diagonal y álgebras de Hop con grupo de group lines abeliano o sea supongo que extendieron un poco bueno mucho esto y además para las álgebras de Nichols y Benson y Ettinghoff también probaron que ciertas familias nuevas de categorías tensoriales simétricas son muy interesantes en características positivas son de tipo finito una cosa es que mucha gente prueba tipo finito pero no es que realmente caracterice la comología eso es como algo interesante la pregunta interesante por ejemplo Benson y Ettinghoff tienen conjeturas sobre cómo la comología luce no saben exactamente tienen conjeturas pero igual pueden probar esta parte de que sea de dimensión finita entonces ¿qué hicimos con Cris? con Cris quisimos ver cómo esta propiedad de ser de tipo finito se preservaba o no usando ciertas de las construcciones que tenemos de categorías tensoriales finitas para eso probamos algunos resultados auxiliares también entonces una de las cosas que probamos es que si tenemos un puntor tensorial suryectivo suryectivo quiere decir acá que para todo para todo objeto no quiero meter la pata con qué lado estoy usando pero para todo objeto o todo objeto en D o sea en el llegada en este es un subobjeto o subcosciente depende cómo convenga pero bueno yo lo iba a ver como subcosciente de F de X para X algún X en C para algún X en C entonces es una noción de subyectivo un poco distinto a lo que uno está acostumbrado toda cosa en D es un subcosciente o un subobjeto de algo de F de X de un F de X entonces vamos a suponer que tenemos un puntor tensorial suryectivo y que además mi categoría esta es de tipo finito entonces la otra categoría es de tipo finito y además en el paper bueno porque yo ahora me lo salteé definimos que cuando la categoría es de tipo finito uno puede definir la dimensión de Krull de la categoría mirando la dimensión de Krull de cierta parte de la comología y lo otro que hicimos fue mirar a cómo esa dimensión de Krull de la categoría se iba a comportar bajo las operaciones entre comillas entonces para nosotros todos los puntores tensoriales o bueno en general todos los puntores tensoriales son exactos entonces existe un adjunto a derecha en este caso que es exacto también y usando eso lo que podemos mostrar esto bueno es nada más que una idea de la prueba no es que está todos los detalles pero podemos demostrar cómo las comologías se relacionaban y esto nos ayudó a probar el resultado y como corolario de este resultado pudimos probar algo sobre el centro de Rinfeld y sobre las categorías duales entonces si el centro de Rinfeld de C es de tipo finito entonces C es de tipo finito y no solo C sino cualquier categoría en su clase morita cualquier dual de C esto para toda categoría módulo exacta y acá también tenemos una relación que las dimensiones de Krull de los duales tienen que ser menores iguales que la dimensión de Krull del centro y para esto lo que usamos es que si son duales es porque o bueno o déjenme decir que ser morita equivalente que ya lo dije muchas veces es lo mismo a que D con el producto opuesto sea equivalente a uno de estos duales porque esto ya lo dije varias veces y nunca dije exactamente lo que quería decir ser morita equivalente esto es morita equivalente de la definición pero bueno esto es para C exacta bueno perdón M M C módulo exacto bueno exacto entonces lo que tenemos ahora otra cosa que pasa es que cuando las categorías son son morita equivalentes los centros son equivalentes como categorías trenzadas o sea es un acá bueno voy a necesitar poner una trenza reversa porque acá tengo un producto tensorial opuesto y entonces esto nos da para que miremos un puntual subyectivo entre el centro de C y los duales y usando el resultado anterior podemos transferir la finitud de esta categoría en todas estas lo más importante acá es que si uno tiene una de estas cosas los centros o es lo mismo que pedir que los centros sean equivalentes como categorías tensoriales trenzadas entonces piensen en el caso de Hoof estaríamos recuperando que si el doble de un álgebra de Hoof es de tipo finito entonces todos los twists por cociclos son de tipo finito el dual es de tipo finito e incluso ciertos twists usando ciertos twists del dual usando los twists de Drinfel pero como cociclos ahora para los próximos resultados yo voy a asumir característica cero no para todos se necesita pero bueno para estos resultados sí voy a asumir característica cero entonces en este caso lo que quiero mirar son resultados relacionados con estas dos construcciones que les mencioné antes equivariantización y de equivariantización entonces voy a empezar con una categoría que es de tipo finito y voy a acá lo que estoy diciendo es nada más que puedo tomar la de equivariantización entonces si tengo una categoría de tipo finito y la puedo de equivariantizar y acuérdense que eso es nada más tomar los módulos sobre este álgebra de funciones esta nueva categoría también es de tipo finito y de nuevo hay una relación entre las dimensiones de Krull y en este caso las dimensiones de Krull se preservan y como les dije en realidad esta construcción tiene una construcción inversa entonces si tengo una acción categórica y la categoría con la que empiezo es de tipo finito entonces la equivariantización es de tipo finito también y lo mismo con las dimensiones de Krull se preservan y para esto voy a usar el mismo básicamente truco de antes si yo tengo una de equivariantización estoy mirando a cierto o sea esto es una categoría de módulos es cierta categoría de módulos en C y hay un puntor subyectivo que es el puntor de equivariantización una pregunta Julia eso sí de importar ¿hay alguna hipótesis sobre el grupo? yo estoy pensando en un grupo finito generalmente yo sí estoy pensando en un grupo finito si no es finito debería pensar si puedo decir algo pero yo estoy pensando en un grupo finito sí ok gracias no, no hay problema entonces ahora en este caso como este es un puntor este puntor de equivariantación es subyectivo entonces se deje inmediatamente es de tipo finito y para el otro lado para mirar a la equivariantización este es uno de los lados para mirar la equivariantización es un poquito más complicado hay que mirar a otro puntor que no es muy es bonito también lo que hacemos es a un objeto lo mandamos a la órbita de X y lo que pasa es que X es un sumando en esta composición de mi de este de este aquí que lo mando a la órbita compuesto con con el de de equivariantización básicamente y lo que probamos fue que lo probamos a nivel de espacios de morfismos pero esto después sube a las extensiones es lo mismo el espacio de morfismos en la equivariantización es lo mismo que el espacio o que mirás cierto espacio equivariante de los morfismos en la categoría original y eso después sube a la comología y a las extensiones y nos queda esta relación entre las dos comologías y algo bueno y después lo que hicimos fue estudiar categorías trenzadas y ver qué más podíamos decir estudiamos categorías trenzadas particulares que son las no degeneradas acá sigo asumiendo características cero si tengo una categoría trenzada una pregunta natural es o sea cierta clase especial de categorías trenzadas son las simétricas que cada vez que uno hace la trenza dos veces te queda la identidad hay una clase opuesta a eso que es cuando en realidad el único objeto que cuando uno hace la trenza dos veces con cualquier otro objeto le da la identidad es el uno y esas son las categorías no degeneradas esto lo que uno hace es mirar al centro de Mugger o centro simétrico de la categoría que es la subcategoría que tiene por objetos los objetos de G que como les decía cuando ustedes miran el sigma para mí es la trenza son los objetos que tienen trenza trivial o sea el cuadrado de la trenza aunque no es exacto el cuadrado pero el hacer la trenza dos veces con cualquier otro objeto trivial es como que son transparentes para la trenza esto en sí mismo es una categoría simétrica y bueno y la categoría C es no degenerada si esto es trivial si es la categoría de espacios vectoriales si el centro de Mugger es lo más chico que puede ser entonces si empezamos con una categoría no degenerada y que es de tipo finito entonces el centro es de tipo finito y esto es lindo porque entonces por el corolario que habíamos probado al principio todos los duales son de tipo finito para cualquier categoría y además también probamos que en este caso la dimensión de los duales está acotada por el doble de la dimensión de C y la demostración de esto básicamente se basa en un hecho que es que el centro de una categoría cuando es no degenerada mi categoría otra forma de decir que la categoría es no degenerada que Jimmy supruebo es equivalente a decir que la categoría se factoriza como C tensor CREV que es C con la trenza opuesta en Algebras de Hoff esto es que la categoría es factorizable perdón que la Algebras de Hoff es factorizable y acá también ustedes ven que es como que se factoriza mi categoría usando el centro usando C y probamos un lema auxiliar con Chris para probar este resultado o sea esto es conocido esto es el resultado de Jimmy entonces ahora para usar este hecho lo que hicimos con Chris fue analizar cuando el producto de dos categorías de tipo finito digamos que tengo C y C tilde de tipo finito esto es si solo si el producto tensorial de deline es de tipo finito y además las dimensiones que no lo voy a escribir ahora las dimensiones se suman las dimensiones de Krull de acá se suman y nos da la dimensión de Krull de esto y esto es interesante porque siguiendo siempre con esta hipótesis porque quiero seguir usando estos resultados si tengo una categoría tensorial finita trenzada de tipo finito o sea estoy teniendo es una categoría trenzada y que es de tipo finito o sea la comología es finita y ahora ya no pido que el centro sea trivial pido que sea semisimple acuérdense que esto es una categoría simétrica sabemos muy bien cómo son las categorías semétricas semisimples en característica cero por resultados de delíneas son representaciones de supergrupos básicamente entonces en este caso esto también todos los duales son de tipo finito acá acá es un semodulo indecomponible y básicamente la prueba se reduce a lo que les acabo de decir por ser semisimple esto es un resultado de delínea esto es en semisimple esto es rep g z o sea es representaciones de g como grupo pero la trenza está dada por un elemento central de orden 1 o 2 si es 1 es representaciones de g y si es 2 es como que hay un signo que me va a ir cambiando la trenza estas se llaman tanakianas si el z es 1 y si no super tanakianas y lo que vamos a hacer para poder tener nuestro resultado es que si que vamos a dequivariantizar por la categoría o por la sí por la subcategoría tanakiana maximal porque esta idea de que para poder dequivariantizar dequivariantizar necesito cierto embedding central está relacionado con que sea tanakiano el rep g si no no es conmutativo cuando tengo esta trenza dada por el signo no me queda conmutativa el álgebra que quiero dequivariantización de hacerla dequivariantización y entonces lo que obtengo es una nueva categoría acá le voy a poner un tilde porque hay que ver si es el mismo g y claro y no tengo muchas opciones acá me queda o que es BEC si en realidad yo empecé con una categoría tanakiana o que es super BEC si empecé con una categoría super tanakiana en el primer caso la dequivariantización va a ser no degenerada y por el resultado anterior ya estaría estaremos bien porque se acuerdan que acá probamos para no degenerados entonces me queda que el centro es de tipo finito y por lo tanto todos los duales también y si no esto no es tan trivial para este hay mucho más trabajo tuvimos que mirar a graduaciones extensiones y centros relativos pero también lo pudimos hacer no es que o sea no lo voy a decir ahora pero también lo pudimos hacer y para terminar les voy a decir un ejemplo si este centro de Mugger es tanakiano bueno como les dije esto bueno esto ya lo habíamos dicho si es tanakiano directamente nos quedan que son de tipo finito usando el mismo argumento que antes todos los duales puedo dequivariantizar eso ya lo sabíamos pero lo que es interesante es que si la dimensión es impar este centro siempre es tanakiano en este caso porque si fuera para poder tener algo súper tanakiano tengo que tener este elemento de orden 2 y me va a dar un 2 en la dimensión entonces como que tenemos una familia grande de cosas que ya sabemos de hecho creo que tiene que haber un 4 dividiendo para que las cosas puedan andar para que no sea tanakiano pero bueno al menos para todas las cosas impares sabemos que el centro va a ser tanakiano o sea que y tenemos y acá ya no estoy pidiendo en este caso lo que estoy haciendo es estoy levantando la hipótesis de semisimple que tenía antes esto es en general bueno si es semisimple lo podemos tratar en todos los casos pero si no es semisimple también podemos estudiar quién es las categorías simétricas porque son por delínea no son simplemente estos supergrupos sino que hay un cierta álgebra de Hof involucrada y bueno pero igual está este elemento de orden 2 y por eso igual podemos controlar este otro caso y bueno eso era lo que les quería contar perdón que creo que me pasé de hora muchas gracias muchas gracias Julia estuvo bien el tiempo así que no te preocupes alguien tiene alguna pregunta algo un comentario yo Juli tenía una pregunta decime Martín si vos decís que hiciste cosas con con la con sucesiones exactas de categorías tensoriales si como hiciste o sea usaste la misma definición que Tingo Miguel aquí vamos a esa definición yo sé de tus preguntas yo sé de tus preguntas con la definición porque vos dijiste algo de categorías graduadas pero como que hicieron hicieron algo con eso si porque para este caso cuando vos equivariantizaste queda bueno primero siempre que tenés una categoría simétrica si si es súper tanakiana es como que y le sacás la categoría tanakiana maximales te va a quedar súper beca al final básicamente entonces cuando equivariantizas nos queda bec que eso está bien porque nos queda algo no degenerado y como sabemos que la propiedad de tipo finito se preserva por equivariantización y equivariantización estaríamos listos esto está bien pero cuando te queda bueno buenísimo cuando te queda súper bec ya no es tan fácil y tuvimos que empezar a mirar a estas categorías tipo súper modulares digamos o slightly degenerate que le dicen también levemente degeneradas y entonces empezamos a mirar qué pasaba cuando tomábamos centros relativos y lo que probó Yelaki Naido y Nikshik es que el centro relativo admite una graduación en la cual la componente trivial es el centro el centro de Rinfe y entonces usamos ese tipo de resultados para o sea la estrategia era básicamente intentar probar que el centro tenía tipo finito y eso te da que todos los duales tienen tipo finito entonces como que ganabas básicamente que sé y que todos los duales tenían tipo finito pero usamos ese paper o sea cuando digo acá que usamos eso o sea usamos este paper de Yelaki Naido y Nikshik y entendimos cómo o sea cómo se portaba con las graduaciones que también preservaba el tipo con las sucesiones exactas no es tan trivial lo que pasa pero sí usamos cosas de las sucesiones exactas para probar estas cosas también lo que logramos hacer es que para una secuencia de esta bueno una sucesión de estas una sucesión exacta de estas de categorías respecto a los módulos pudimos armar una sucesión espectral tipo Lindon Hostil Cerre pero todo eso no es tan fácil de contar eso era más difícil de contar por eso conté los otros resultados que son más construcciones más amigables creo y que además se parecen más a otras construcciones en SPOF también para el caso del centro Z2 se vuelve todo loco no Z2 super perdón ¿sí? no yo creo que lo que quería preguntar es muy parecido a lo de Martin pero no sé si entendés la respuesta yo concretamente si yo tengo agarro tengo una G graduación de alguna categoría donde sé que la parte sería una G extensión una extensión por grupo una extensión donde yo sé que la parte cero tiene la propiedad de ser finita ¿vos podés extender o hay un quilombo que no entendí creo que lo respondiste pero no lo entendí para poder extender o sea si tengo extensión por un grupo o finito o que sea no finito pero controlado de alguna forma ¿puedo decir algo ya de la finitud de la extensión con la si 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 tenés una extensión la componente en realidad es así bueno es que esto lo podría haber escrito la verdad c para como lo digo d extensión d es una un lema que se le pongamos acá d es una g extensión c ahora c es de tipo finito y las dimensiones de cruel se mantienen lo que no me acuerdo para ser 100% honesta siempre y cuando es que sea finito si si yo estoy siempre tomando el grupo finito porque si no es finito yo no estoy ni segura si esto te queda tensorial finito porque imaginate que bueno algo que estuvo mal cuando definí extensión no dije una cosa lo que debería haber dicho es que para hacer una extensión en realidad todas las componentes deberían ser no nulas si no bueno no lo llaman extensión sino tiene que ser una graduación fiel que todas las componentes sean no nulas si el grupo no es finito yo no sé si un grupo bonito porque no te va a quedar finita porque te va a quedar finita vas a tener simples en todas las componentes eso no tiene rango finito ok ese es el problema que yo veo pero así rápido no no pensé yo pensé en grupo finito la verdad pero yo creo que es para que siga siendo finita la categoría martín no sé si vos tenés algo mejor porque estudiaste ese paper también ok claro está bien yo creo que para que ya te quede esto de la parte de cantidades simples finita tiene que el grupo ser finito si buscas realmente una extensión de estas donde son fieles donde son graduaciones fieles que todas las componentes sean no nulas si no bueno si pero como que pierden esto no me acuerdo si necesita característica yo creería que no pero no me acuerdo no pensé si necesitamos no me tengo que fijar en el paper no me acuerdo si necesitábamos algo en la característica para esto si porque acá usamos todo lo de deliñe que es importante la característica y nos arruinan todas las cosas hay un lema escrito si hay un lema escrito que podría buscarlo pero no también con saber que existe es suficiente esto creo que es la sección 10 pero no me acuerdo está bien pero si las extensiones lo estudiamos y después también estudiamos porque te digo que para entender este caso tuvimos tuvimos que entender estas graduaciones y usar el centro relativo y usar esas cosas y bueno para eso estudiamos cómo se portaba la comología o la dimensión o estas cosas ok bueno muchas gracias no gracias por las preguntas si no hay más preguntas le agradecemos igual a Julia muchas gracias Julia a ustedes gracias 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 ¡Gracias!